Dos años trabajando en Calasans, un año trabajando en El Poblado y ahora nuestra nueva clínica en el Centro Comercial Mallorca. Ha sido de verdad una gran experiencia porque estamos desarrollando una odontología sin límites donde hemos desarrollado estética, implantes, regeneraciones, mejoramientos, densías, movimientos con ortodoncia y ha sido una maravilla atender a decenas y decenas de gente de Medellín y de Antioquia. El 26, 27 y 28 de abril estaré en Calasans, Poblado, y nuestra nueva sede bellísima en Mallorca. Los espero y de verdad quiero mirarlos, planificar, estratificar y conceptuar lo que su boca necesita y su sonrisa necesita.